Impulsive Entertainment y BMG presentan Sábado 20 de Julio En el Grand Sierra Resort en Casino Llega la madre de todas las bandas Vaya el recodo Banda recoditos Los recoditos Además, la última alianza Boletos de pre-venta De lugares de costumbre Más informes está en bmgconcerts.com Más informes está en bmg.